Gol, sí, 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 Roberto Tuker, marca el tercero como ya es costumbre, el hombre que de la saga parte arriba para marcar los goles, Tuker pone el tercero, gol de Caracas, pone orden, el saguero central argentino le pegó con el alma Tuker, 3-1 gana Caracas. Otro tiro de esquina que termina en gol, la luchó Tuker con Rafa Mea Vitali, le quedó el rebote y la...